Mi nombre es Gabriel García Márquez, tengo 17 años, estoy en la categoría junior. Tengo prácticamente 5 años de estar practicando el deporte. Mi primera válida fue en Sevilla Valle, quedé en segundo lugar en la categoría infantil. Luego participé en unos que otros nacionales, creo que un campeonato nacional. Y ahora este, el de Copacabana, que es segundo puesto en la categoría junior. Mi nombre es Camilo Amora, soy de la categoría rígida, tengo 18 años. Llevo a nivel competitivo, llevo 2 años montando. Mi logro muy importante fue jugar en el campeonato nacional, que es segundo. Y este año, en 2012, me lo tené yo los dos primeros, llevo el primer. Mi nombre es Eduardo Márquez, soy corredor de Downfield. Tengo 16 años, estoy en la categoría junior. Y pues este es mi primer nacional. Y pues me fue bien, quedé en el primer puesto. Y en Valle, así de nuestra región, pues quedé en el segundo y primer puesto. Estamos conformados por un club de ciclomontañismo, se llama Aventureros. Tiene dos modalidades que son Cross Country y Downfield. Tenemos básicamente como 15 años de deputado del club. No estoy seguro si son los 15 años, pero tenemos ya tiempo de estar practicando este deporte en la ciudad de Ocaña. ¿Y qué opinas? Bueno, en los campos regionales, hacemos 3 al año. Estos 3, cada uno lleva 5 carreras, se dan sumando puntos. El nuevo puesto, el que nos cumple más puntos, pues el que tiene el campeonato. Eso se hace cada periodo de año. Cada dos meses hacen 5 carreras y a la última se aprenden. ¿Cuántos más o menos son los participantes del club? Es más o menos, hay 35 campileros y por ahí 30 con los golpes. La primera valida nacional fue, y pues gracias a Dios y al buen entrenamiento que hemos tenido anteriormente, pues logré el primer puesto y eso me alegra mucho. Y de ahí de los campos regionales de Norte Santander, pues que nos están alabando todos. ¿Con qué apoyo cuentan Gabriel y tienes como la guía técnica en el club? El apoyo básico es el Norte de Santander o el Inter de Ocaña. Pero básicamente no contamos mucho con ese apoyo por cuestiones de movimiento, del deporte allá, porque no se ve mucho el ciclomontañismo, sino el fútbol, el básquet y los deportes básicos, ¿cierto? Los extremos casi no los apoyan. En resumen, Camilo, ¿qué podríamos decir de por qué atribuirías tú que has logrado destacarse en el, a pesar de no contar con el apoyo suficiente allá en el norte y que es un grupo que poco a poco va aumentando y de buen nivel? Bueno, más que todo es la pasión del deporte, ¿no? Si no, siempre empiezan para el deporte, pero uno mismo pues sale adelante y entrena cada día más duro para poder competir a nivel nacional. Pues bueno, son satisfacciones que uno tiene ya en el primer puesto y así es más motivado para las demás válidas.